El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. No dejen ustedes llorar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Santo Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Carta a los Filipenses, capítulo 6, versículo 18. Recordando nuestro número telefónico 076-343-1662 y el 0414-700-1533. Radio Natividad que abre sus micrófonos a partir de esta hora. A lo largo del día sábado vamos a estar hermanados orando el Santo Rosario. Nuestras intenciones particulares y personales las colocamos en la presencia de Dios. Querimos orar por todos aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad. recordando en este momento con un abrazo fuerte para Alexander y para Eramos José. Para todos los que están en situación de enfermedad y penurias en sus lechos, en sus casas, en las clínicas, en los hospitales. Pedimos también por los que están privados de libertad de manera injusta. Imploramos al Padre Celestial para que envíe a justicia. Recordando a Sadi, al amigo Díaz. Por todos los que están solos en sus hogares. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Gladys Calante de aquí del sector Santa Teresa. Gladys, muy bien, buenos días, bienvenidas al programa. Estamos dando inicio al rezo del Santo Rosario, señora Gladys. Ajá. ¿Cómo se encuentra? ¿Algo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, agradecemos su llamada. Estamos en este momento dando inicio al rezo del Santo Rosario, como todos los sábados. Nos hermanamos como un pueblo en una súplica, en una plegaria. Nos acercamos al Dios fuerte, al Padre Eterno, el Príncipe de la Paz, para hacer llegar nuestras intenciones, nuestras peticiones personales. Y como pueblo unido, pedimos todos por la paz, por la justicia en Venezuela. Decimos entonces, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer el acto de contrición. Jesús, mi Señor. Señor, mi Señor Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón. Porque con ellos ofendió un Dios tan bueno. Propongo sinceramente no volver a pecar. Confío que con infinita misericordia, me haje conceder el perdón de mis pecados y me haje llegar a la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre. Dios Padre Todopoderoso, creado del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por Uri y gracias al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió los infiernos, el tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha. Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Me dijo que su nombre era... Gladys Escalante. Gladys Escalante. La amiga Gladys Escalante, desde Santa Teresa. Amiga Gladys, estamos dando inicio a los misterios de gozo. El primer misterio es el anuncio a la Santísima Virgen María, la encarnación del Verbo. Esto está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Señora Gladys, ¿por qué vamos a ofrecer, por qué vamos a pedir en este primer misterio? Por las intenciones y la salud del Papa Francisco, por las intenciones y la salud de nuestro bispo, Monseñor Mario Moronta, por la salud y las intenciones de nuestro párroco, el Padre Luis Merchan, por las vocaciones societales, religiosas y misioneras, por la paz en el mundo entero, muy particularmente por la paz, la tranquilidad en nuestra querida patria Venezuela, la liberación de todos nosotros. El perdón de nuestros pecados, por todos los vecinos de esta urbanización que comparto. Y por tanto enfermo, por los que padecen necesidades, por los que cuidan a los enfermos también o a los ancianos aún no estando enfermos. Y por todas mis necesidades espirituales corporales, por mi familia, particularmente por la prima Betty Ludo, que está allá en Caracas. Tiene problemas de salud también, por su salud, por todos los difuntos, particularmente por nuestros familiares, por el progreso y la prosperidad. Nuevamente lo repito, nuevamente lo repito, de nuestra querida patria Venezuela, por los gobernantes, para que el Espíritu Santo les dé sabiduría, iluminación, por la fortaleza que nos debe dar a cada uno de nosotros, los que conformamos, los que vivimos en este hermoso país. Amén. Porque aumente mi fe, porque me dé paz y tranquilidad. Amén. Que me dé la salud espiritual y corporal. Amén. Por todos los que trabajan en Radio Natividad y quienes los escuchan. Amén, amén. Señora, gracias. Su suplica la presentamos a la presencia del Padre Celestial, recordando que, como todos los sábados, Radio Natividad, abre los micrófonos para que nos hermanemos como una sola familia en el rezo del Santo Rosario. Hoy compartimos los misterios de gozo. El primer misterio, el anuncio a María, a la Santísima Virgen María, la encarnación del Verbo. Tomado el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Envió Dios, el ángel Gabriel, a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María se turbó. El ángel le agregó, no temas. Darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concedida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, en especial a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señora Gladys, una bendición para usted, para toda su familia. Gracias. Gracias por llamar y gracias también por la sintonía de toda la audiencia de Santa Teresa. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios me la bendiga, Señora Gladys. Bien, queridos amigos, como todos los sábados, Radio Natividad, que abre sus micrófonos al pueblo orante del Táchira. A disposición el 0276-343-1662, 0414-700-1533, los teléfonos de Radio Natividad, para que nos llame, para que participe en esta jornada de oración. Segundo misterio de gozo. Por aquí tenemos, hoy de manera especial pedimos jornada de oración por Gustavo Barrira y por Javier, para que sigan los caminos de Dios. Bendícelos, Señor. Por aquí también tenemos otro mensaje de texto. Pido oración por Daisy Molina y por mi hijo Vladimir, que son pareja y necesitan mucho del auxilio, de la ayuda de Dios. Mensaje de texto por el 0276-343, 0414-700-1533 y el 0276-343-1662, para que participe en esta jornada de oración. Buenos días. Buenos días, desde Seboruco. La señora Belkis Ramírez. Señora Belkis, desde Seboruco, ¿cómo está usted? Bien, por la señora Belkis, no ha vuelto a publicar, porque aquí está muy bien la cobertura. La verdad que se le oye bastante, bastante entrecortado. Estamos en el segundo misterio de gozo, la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Señora Belkis, esto está tomado del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículos 39 al 55. María se fue de prisa a la montaña. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, proclama mi alma a la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, santo es su nombre. Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 55. Señora Belkis, ¿cuáles son las intenciones para este segundo misterio? ¿Por qué lo vamos a ofrecer? Bueno, lo vamos a ofrecer realmente con la paz de Venezuela. Con la paz de todos los hogares de nuestra familia, de todos ustedes, los de Radio Natividad. Me conquista estar de nuevo porque tenía meses, meses de no poder estar en conflicto. También bendí, Señor, a estos insuores, gracias Natividad. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. Los hay prospecitos en la parroquia Pedro de Saúl. ¿Aló? Ajá. Estamos escuchando. Bueno, señora Belkis, vamos a colocar en la presencia al Señor estas intenciones. Y también todas las intenciones de nuestra audiencia, aquellos que han tratado de comunicarse y que no lo han conseguido. Vamos a pedir por todas las familias del Táchira, de Venezuela y del mundo. Decimos entonces, Padre Nuestro. Padre Nuestro, estás en el cielo, justificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganos tanto voluntad, aquí en tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te siente María. En aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdone nuestras culpas y pecados. Lúbranos del fuego del infierno. Lleve a cielo todo a la casa, especialmente a las más necesitadas de su divisa misericordia. Amén. Amén. Señora Belkis, una bendición para usted, para toda su familia, para toda la audiencia grande de Seboruco. Que Dios me los bendiga. Gracias por participar en el rezo del Santo Rosario. Dios la bendiga. A usted también, que Dios me los bendiga. A la emisora Radio Natividad. Una feliz día. Amén. Dios la bendiga. Bien, queridos amigos, como todos los sábados en esta jornada especial de oración, por el rezo del Santo Rosario, nuestros micrófonos disponibles para todo el pueblo orante del Táchira a través del 0276-343-1662. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Con la señora Clevis. Señora Clevis, ¿de dónde nos llama? De Barranca Parte Alta. Señora Clevis, que siempre nos llama, desde Barranca. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bendecida por Dios. ¿Cómo está esa gente linda de Barrancas? Bien, bien. Todo bien. Gracias a Dios. Bendecidos, diría el Padre Gustavo. Bendecidos. Sí, bendecidos por Dios. Gracias a Dios. Amén. Señora Gladys, estamos ya en el tercer misterio de gozo. El nacimiento del niño Jesús en Belén, en el portal de Belén. Esto está tomado del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2. Versículo 7 al 12. María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales. Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie, vigilando su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 7 al 12. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Juega, Señora, por nosotros los pecadores. A hoy la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. A hoy la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. A hoy la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores A hoy en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores A hoy en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores A hoy en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores A hoy en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega, Señora, por nosotros los pecadores A hoy en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Llenas de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores A hoy en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Señora Ave María Purísima Oh, Jesús mío Oh, Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego, el infierno Lleve al cielo todas las ánimas Especialmente la más necesitada de tu vientre Amén Amén, Señora, gracias No le pregunté al comienzo ¿Cuáles son las intenciones para este misterio? Por todos los enfermos Por el Santo Papa Por los obispos Por los padres, el Padre Gustavo Roa Por mi familia Y por la plaza de Venezuela Y por los herradios de vida Amén, amén Dios me la bendiga, Señora Clara Amén Señora Glevis Ajá Una bendición para usted Para toda su familia Y para la audiencia linda de Barranca Dios me la bendiga Amén Que Dios me la bendiga a todos allá Amén Gracias Le recordamos que estamos en directo, en vivo Y que abrimos nuestros micrófonos a través del 0276 343-1662 Estamos en lo misterio de gozo hoy Como todos los sábados en el rezo del Santo Rosario Vamos ya para el cuarto misterio de gozo La presentación del niño Jesús en el templo Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días ¿Con quién hablo por favor? Con Gladys Zambrano de Palos Gordo Señora Gladys ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Señora Gladys Estamos ya en el cuarto misterio de gozo La presentación del niño Jesús en el templo ¿Por qué lo vamos a ofrecer? ¿Cuáles son las intenciones para este cuarto misterio? Bueno, las intenciones para este cuarto misterio Por Radio Natividad Por Radio Natividad Que les siga dando esa sabiduría y ese conocimiento de enseñar a la gente Por las redes Por mis hijos Que están en Colombia En el Ecuador Mi hija Yorca Y por todos los que se han ido del país Por mis sobrinos Familiares Por todos mis amigos Y por los padres Por el obispo Por todos los obispos Por el papa Y también por las vocaciones sacerdotales Este Por la comunidad de Palos Gordo Por aquí Por la comunidad de Zapatoca Por mis vecinos Mis vecinas Y todos los que están presos Que bueno Mis sobrinos Que en punto fijo Están allá Pasando por una dificultad Este Dios quiera que salgan muy pronto Vamos a orar por todos los que están privados de libertad Cada quien sabemos las situaciones difíciles que están pasando Imploramos al Padre Celestial para que coloque Los defensores idóneos Para que haga Surgir la luz En medio de tantas dificultades Y puedan pronto conseguir la anhelada libertad Ah mire disculpe Y por todas las almas benditas del purgatorio Especialmente por Mis familiares Mis hijos Amén Señora Gladys Estamos en el cuarto misterio de gozo Tomado del Evangelio de San Lucas El capítulo 2 Versículos 22 al 35 La presentación del niño Jesús en el templo Cuando llegó el tiempo de la purificación Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentar el Señor Para presentarlo al Señor Está puesto como unzier de la purificación page Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículos 22 al 35. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purista. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdone nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Señora Gladys, una bendición para usted, para toda su familia. Un saludo para audiencia de Palo Gordo. Dios me los bendiga. Igualmente. Gracias por estar en sintonía y acompañarnos en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. Recordando que estamos en vivo y que todos los sábados los micrófonos de Radio Natividad se abren a través del teléfono 076-343-1662. Dios nos puede llamar para que participen en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario y su mensaje de texto a través del 0414-700-1533. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con la Esperanza. Señora Esperanza. ¿De dónde nos llama? De Barrio Obrero. Desde Barrio Obrero. Señora Esperanza, estamos ya en el quinto misterio de gozo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué lo vamos a ofrecer? Bueno, este quinto misterio lo ofrezco por la conversión de todos nosotros los venezolanos y en especial de todos nosotros los adquirentes. Otra inquietud, otra intención que tenga. Y bueno, por la libertad, la justicia y la liberación de nuestro país Venezuela. Amén. Dios me la bendiga. Si de esta manera nos unimos a tantas y tantas súplicas y oraciones de nuestra audiencia, todos aquellos que están en sus lechos de enfermos, que están pasando por situaciones de dificultades en la salud, para que el Señor derrame bendiciones, provea, coloque los instrumentos materiales, las medicinas, las personas idóneas y se pueda conseguir el pronto alivio de sus enfermedades. Entonces, quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Este está tomado de el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos 43 al 52. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iba en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús contestó, ¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Jerusalén, ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 43 al 52. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado orinal concedida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las maneras de tu divina misericordia. Amén. Amén. Esperancita, vamos a continuar con las letanías a Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad a nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad a nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad a nosotros. Señor, santo en solo Dios, ten piedad a nosotros. Santa María, santa madre de Dios. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Rosa Mística, torre de David, torre de Marfil, casa de oro, arca de la Alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original. Ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina el santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina del universo. Ruega por nosotros. Reina de las familias. Ruega por nosotros. Y reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos Esperanza a hacer en este momento una... Dios te salve. Vamos a implorar a la Reina del Cielo. Sobre todo por las familias de Venezuela. Por la familia de Venezuela han quedado fragmentadas, divididas, pensando en este momento en Jimmy y en Carolina y en sus hijas. Y a través de ellos en todos, en todos nuestros hijos que se encuentran en el extranjero. Vamos a suplicar por todos ellos. Por eso le decimos a la Reina del Cielo. Dios te salve. Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y viento y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concede, Señor y Dios nuestro a tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienenturada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes. Y llévanos a gozar de las eternas alegrías. Te lo suplicamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza. Que eternamente lo seas. Solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía. Y danos tu maternal bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, Esperanza. Que Dios y la Santísima Virgen la acompañe. Dios me la bendiga. Y una bendición para toda la audiencia barrobrero. Lo mismo para usted, Romulito, su esposa y Radio Natividad. Que Dios me lo bendiga cada día más. Y gracias por esa formación que nos está dando a todos nosotros en el Táquira. Amén. Dios me la bendiga, Esperanza. Bien, queridos amigos, estamos llegando al final de esta jornada. Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con ustedes, su amigo Rómulo Vivas. Chao, hasta una próxima ocasión. Que Dios y la Virgen los bendiga a todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Espíritu Santo y la Virgen los bendiga a todos.